Bienvenidos a Motomundi TV, tiempo de nuevo review. En esta oportunidad les vengo a presentar la chaqueta Evo Rider Tex de la marca Speedy. Una chaqueta de corte deportivo para uso urbano. Disponible en tiendas de Motomundi y en motomundi.cl Fabricada con materiales de poliéster de alta densidad, eso le otorga resistencia a los cortes y a la abrasión. Es una chaqueta de corte deportivo ideal para motos de tipo naked, urbanas, deportivas y también quizás para un paseo de fin de semana en una moto sport turismo. El nivel de ajustes bastante medido, posee dos botones a presión en la zona del collarín, en el cuello. También en muñeca, posee dos ajustes, mismo sistema, botones a presión. Y también en la zona de la cintura, eso ya acompañado de un velcro. Bolsillos, dos bolsillos de corte vertical, clásicos en una chaqueta de uso urbano para uso deportivo. Un cierre principal acá en la zona central de la marca Ica, acá como siempre este tipo de marcas premium, como Speedy en este caso, nos brinda. Pasamos a ver el interior, interiores de capa Mech antibacterial tipo Maya, otorgando por supuesto que buena respiración y también con ello evitando la proliferación de bacterias que puedan causar mal olor. Posee ajustes para poder instalar una capa térmica y también una capa impermeable de la misma marca Speedy. Si tú ya tienes una chaqueta Speedy con capas removibles, térmica o impermeable, o las dos, bueno, acá puedes instalarlas sin ningún problema. Esa es la ventaja de este tipo de chaquetas de la marca Speedy, que poseen estos anclajes para poder agregar este tipo de capas, que en esta chaqueta no vienen incluidas. Es una chaqueta para uso urbano, para uso deportivo, para uso principalmente en primavera, en verano o climas algo más cálidos. Acá también, bolsillo, en la zona interna, ideal para portar ciertos documentos. En términos de seguridad, vamos a ver en la espalda, observamos un panel reflectante en la zona superior, en la nuca, brindando siempre la posibilidad de ser visibles a la hora de circular de noche. En la parte frontal, no puedo dejar de mencionar las ventilaciones en la zona superior. Posee dos ventilaciones en la zona de los hombros, acá con esta malla antibacterial, digo, lo cual va a brindar siempre un excelente flujo de aire en esa zona. Evo Rider Tex, una excelente alternativa por parte de Speedy, que brinda protección, por supuesto, protección en hombros incluidas, protección en codo y antebrazos también incluidas, capacidad para instalar una protección en la zona de la espalda. Puede ser la Warrior nivel 1 o Warrior nivel 2. Evo Rider Tex, disponible en toda nuestra red de tiendas Motomundi a lo largo de Chile. Nuestra página web www.motomundi.cl Ustedes que están en Argentina, motomundi.com es su página. Mi nombre es Javier Valenzuela, te veo en la ruta.